Esta gente está tapada, lo que brille esto. Está aconch, acá cagamos, eh. Llevá la firme nomás, llevá la firme nomás, llevá la firme nomás. ¡Uff! Me está llenando de agua aquí dentro. ¡Hijo de puta! Me está llenando con las patas. ¡Siii! No, por razón que no anda nadie. ¡Bolo! ¡Noooo! ¡Mira hasta donde le llegó el agua! Ahora sí que podemos decir que le llegó al capó, eh. Se está poniendo chanchito. No, mirá allá enfrente, cómo está la gente. Tantos tapados. Aptos tapados. Aptos tapados. Aptos tapados. Aptos tapados.